Doctora, uy David, por favor, vale, voy a buscar la oportunidad, yo voy a buscar la oportunidad y me la voy a llevar lejos de aquí, ¿me entendiste? Lejos de aquí, aunque para ello tenga que usar la fuerza. A mí me parece que las despedidas son muy tristes, Elvira, y yo no quisiera tener que decirles adiós, pero es que así, tan de repente. Ay, Elvira, yo pensaba que me iba a tardar dos o tres días más, pero a Gemma le dieron de alta hoy en el hospital. ¿Y cómo sigue ella? Mejor, mejor, ella, gracias a Dios, ha evolucionado muy bien. Bueno, tiene una que otra dolencia, un dolorcito, pero son cosas sin importancia. Yo quería ir a verla, hablarle, pero no, 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 no es bueno, ¿para qué hablar de esas cosas, Elvira? Todos nosotros hemos sufrido mucho con todo lo que ha pasado y, ¿para qué lastimar las heridas? Sí, pues dile de parte mía que la sigo queriendo mucho, que yo no estaba de acuerdo con Acayala, la verdad, pero que tuve mis razones. Yo ojalá que me perdone, hija. Claro que sí. Tía Gemma va a comprender, Elvira. Ella es muy humana y además muy indulgente. Menos conmigo. Por cierto, ¿dónde está ella ahora? En el apartamento. Está con, con la abuela Dorinda. Yo la dejé allá, solamente vine a buscar el niño. Con permiso. No, no, yo no quiero que te vayas así. Yo pensé que te ibas a quedar hasta... Elvira, Elvira, no me haga esto más difícil, por favor. No se me ponga así. Elvira. Ven a verme, hija. Oye mucho, querida. Que Dios te bendiga, hija. Amén. Con permiso, Roberto. No, 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 no. Madre, ¿y qué? ¿Casandra? Qué casualidad verte, no quería... no quería irme sin despedirme de ti. Te vas. Déjame acompañarte, ¿sí? Gracias. Buenas. Mac, ¿cómo estás, señor Contreras? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien. Me alegro. Simón, ¿dónde es que ha ido a vivir Casandra? ¿Cómo dice, señor Contreras? Que ella se mudó. José, me he visto bajarse de una... de una casa de apartamentos varias veces... y también vi que Dorinda ha sacado... varios paquetes y maletas de la casa del doctor Marrique Alonso. Tú debes saber dónde está, mamá, no me lo añades. Bueno, lo que pasa es que... Tomás alquiló un apartamento, ¿eh? y... bueno... van para allá. Tomás. Casa de Tomás. Sí. Sí. Lo que pasa es que la señorita Gemma no tenía dónde vivir. Y Tomás se brindó para... ¿Qué hace usted aquí? Eh, señora, es que vine a traer esta mata aquí... y me pareció que aquí iba a lucir bien. Bueno, si ya terminó, retírese. Sí. Permiso. Conseguido. ¿Qué hablabas con el jardinero? Nada de importancia. Sin embargo, parecía que... Doctor Arminia, el doctor. Buenas, ¿cómo están por acá? Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Vengo a ver a mi paciente. Hace días que no lo visito. Y bien, ¿ya articula algunas palabras o ha hecho algún progreso? Sí, ha tenido algún progreso. Incluso ya articula algunas palabras, doctor. Si lo va a ver, a mí me gustaría estar presente, por favor. Siéntese, doctor. Está en su casa, siéntese. ¿Quiere una cervecita o agua? O ya sé, le digo a Dorinda que prepare un café. No, no se moleste, gracias. Bueno, entonces, con permiso. Yo voy a clavar unos ganchos en la cocina para guindar unos peroles. Queda en su casa. Gracias. Gema, yo... Yo lamento mucho lo que ha ocurrido con Roberto, de verdad que... Y tú pensarás que yo he sido un poco su cómplice. Prefiero, prefiero no hablar de eso. Pues que en realidad lo fui. Porque a pesar que yo le aconsejé a Roberto que sea sincero contigo, que... Hasta le dije que volviera con su esposa, con su hija. Bueno, después me presté para... Ayudarlo a separarse de Ofelia en secreto. Y te oculté la verdad. Ya, ya todo eso quedó atrás. Ahora espero que Roberto... Haga lo que debe hacer. Bien, sí. Pero lo que yo quería rogarte... Es que toleraras mi presencia, aunque te sea desagradable. Hazlo por Casandra, por favor. Porque mira, yo ahora soy su abogado. Yo estoy luchando por ella y... Voy a tener que venir muy a menudo aquí... Porque a veces ella se mudó de mi casa. Manrique. Puedes venir cada vez que quieras. Yo... No tengo nada en contra de ti. Al contrario. Te agradezco mucho que quieras a Casandra. Que trates de salvarla. Y ojalá... Ojalá lo consigas. Sí, ojalá. No quiero perder la fe. No quiero acobardarme, no. Lo que pasa es que ya no estoy tan seguro como antes. ¿Por qué? Yo te confieso una cosa. Tengo un poco de miedo. Alfonso. Sigue igual. Completamente anulado. No, doctor, no. Eso no es cierto. Yo... Yo mismo lo he visto. A veces... A veces intenta mover su mano derecha. Intenta hablar. Hace... Hace movimientos. Yo mismo lo he visto. Es cierto. Herminia, ¿usted le dio por fin algún sedativo? Lo que usted le recetó, doctor. ¿Sedativos? Sí, le expliqué al doctor por teléfono. Que lo que pasa con Alfonso es que él está muy nervioso. Cuando él se da cuenta de que no puede hablar, de que no puede moverse, pues le entra como una desesperación. Entonces él le mandó unos tranquilizantes y... Bueno, doctor, se los hemos estado dando. La dosis que usted recomendó. Pero, doctor, ¿usted piensa que eso sería recomendable en este caso? Se la tira. Esperemos que la próxima vez que esté más animado. Pero su pulso y su ritmo cardíaco están bastante bien. Herminia, ¿cómo me hagan un favor? Ajá. Supéndale el sedativo por un par de días. Puede ser que se esté acumulando en su organismo algún poseimiento que lo pueda perjudicar. Yo vendré a verlo la próxima semana. Hábenlo que ocurra algo más, claro. Doctor, ¿usted no piensa que sería mejor ingresarlo? No, yo me opongo a eso. Pero, pero... Pero, doctor, yo pienso que sería mejor que lo ingresara. ¿Usted no cree que estaría mucho mejor si estuviera en un hospital? En ningún sitio va a estar mejor atendido que Kilo y David. Bueno, en realidad la familia siempre es la familia. Y tal como está, pues, no necesita estar ingresado. Pero es que, es que él iba mejorando, doctor. Ay, mi hijo quiere que él se recupere de un día para otro. ¿Verdad que eso es imposible, doctor? Bueno, en realidad... ¿Verdad, doctor? Que uno no puede obligarlo a hablar ni ponerlo a que estado de excitación, digamos, pues, porque eso le es perjudicial. Sí, por supuesto. Recuerde que su tensión es emotiva. Y cualquier cosa que lo altere podría agravar su estado. Esta enfermedad tiene un proceso de recuperación muy lento. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Ser paciente. No apreciar...